Y hola que tal amigos y youtube pues el dia de hoy chicos lo que sera un episodio mas lleno de serie de clash royale Y pues bueno chicos pues el dia de hoy decidir ya que pues tengo una gran variedad de cofres y pues quiero abrirlos pues con ustedes ok Asi que vamos a comenzar ya abriendo pues los cofres gratis asi que antes tambien de comenzar vamos a ver las ofertas que tenemos pues en la tienda ok Asi que cofres legendarios por 500 gemas bueno quitamos esto y vamos a comprar pues torres tesla vamos a comprar un principe y vamos a comprar un poquito ok Y bueno chicos tambien algo a decir es que la otra vez estaba abriendo cofres gratis y me salio el minero asi que pues ya puedo mejorar el minero al nivel 2 asi que vamos a mejorarlo Ahi esta chicos ya tenemos el minero a nivel 2 Y ya esta ok creo que ya puedo ser nivel 9 no por poco Ok perfecto y tambien chicos vamos a abrir este cofre que seria pues el que te dan cuando pierdes Y bueno ok asi que vamos a comenzar con los cofres gratis Oro, torre bombardera y descarga ok Seguimos con el segundo cofre Eh oro, gemas, gigante y caballero Perfecto Ahora vamos con los cofres de plata Eh oro, lapida y flechas Por aqui pues tenemos oro nuevamente, espiritus de fuego y esqueletos Ahora vamos con el cofre que te dan pues o el cofre de desafio del mago ok Perfecto a ver Oro, mortero, torre tesla En serio chicos tambien algo a decir es que yo estaria muy feliz con que me saliera un gigante Eh un gigante, un esqueleto gigante perdonen Ya que pues eh es una tropa que me hace falta ok Asi que bueno Arqueras, esqueletos, cohete y rayo no puede ser Ok perfecto Ok perfecto Ahora vamos con el cofre de coronas Oro, gemas, arqueras, mago, horda de esbirros y ejército de esqueletos Ok como les digo chicos si en el cofre este, en este cofre super magico no me sale ninguna legendaria Y me sale pues eh con que me salga una carta del esqueleto gigante pues estaria muy feliz Ya que pues quiero mejorar a nivel 4 para tener una mejor tropa o tenerla pues a un nivel eh pues mas alto ok Asi que pues ahora vamos con el cofre de oro Oro nuevamente, torre tesla, espíritu de hielo, recolector de elixir y bombardero ok Asi que viene la prueba final chicos Hora de abrir el cofre super magico Oro Tornado miren Una carta que no tenia y ya la he desbloqueado Ok vamos bien vamos bien Como les digo con que me sale el esqueleto gigante estoy feliz Cañon Caballero Lanzarrocas Megasbirro Y príncipe oscuro No puede ser No puede ser Que tropas tan feas me acaban de tocar ok Yo pensé que me iba a salir el esqueleto Como les digo yo con que me hubiera salido el esqueleto gigante Con que sea una carta Estaria muy feliz porque iba a poder mejorar pues el esqueleto a nivel 4 Pero bueno pero por lo menos desbloqueamos una carta que no tenia que seria el tornado Aquí esta ya la tenemos Y solamente eso ok Asi que pues bueno Pero les haya gustado Perdonele Ah no 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 nos falta el cofre del clan Perfecto a ver Vamos a abrirlo Asojalá me sale aquí el esqueleto gigante Oro Espíritus de fuego Lápida Barilla de duendes Bebé dragón Gigante Que es el esqueleto gigante ok No puede ser Ahí esta chicos Uff Por que no me sale el esqueleto gigante Pero bueno a ver vamos a Vamos a pedir Valkirias Donamos por aquí Un poco Ya esta chicos Como pueden ver también ya muy pronto voy a hacer nivel 9 Asi que ya seré Pues eh Un poquito mas grande O un poquito mas avanzado en este juego ok Asi que pues bueno A ver si les haya gustado Como les digo no fue Eh Para mi que iba a ser el mejor abriendo cofres de mi canal Pero al parecer eh No lo fue Pero bueno Asi que espero les haya gustado Eso seria todo Y nos vemos Hasta la proxima Bye 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 Fire ¡Suscríbete!